En la naturaleza, la supervivencia lo es todo. Y en su perpetua lucha por defender su existencia, los animales se han adaptado de formas inimaginables, desarrollando habilidades únicas y cambios anatómicos que les han permitido prosperar en los entornos más adversos. Una de las cualidades más importantes es la destreza en la caza. Algunos actúan en solitario y otros en grupo, combinando sus armas letales con sigilo, audacia e ingenio, velocidad y precisión. Los depredadores han conquistado nuestro planeta, obligando a sus presas a desarrollar extraordinarios mecanismos de defensa en su eterna batalla por la supervivencia. supervivencia extrema. El impulso depredador es tal vez el instinto más primario y poderoso. La caza Muchos animales de aspecto tan inofensivo como este pingüino matan para alimentarse a otros seres vivos. Su plato preferido son las anchoas. Y mar adentro encontrará millones de ellas. Aunque no parezca un temible depredador, en el agua es un asesino letal. Pero al mismo tiempo, también es una codiciada presa. Un eslabón más en una cadena trófica, integrada por múltiples componentes. La mayor parte de los cazadores son a la vez presas de otros depredadores de mayor tamaño. Y así hasta llegar a la cúspide de esta comunidad mortífera coronada por la horca, uno de los depredadores más grandes del planeta. Grandes o pequeños, todos los cazadores han desarrollado sus propias técnicas. Pero los que unen sus esfuerzos tal vez sean los más letales. Los leones son los únicos grandes felinos que cazan en grupo. Su voluminoso tamaño dificulta el acercamiento. Pero sus tácticas combinadas les permiten atrapar incluso a la presa más veloz. Bajo el calor abrasador del sol africano, pocas persecuciones terminan en éxito. Por eso, los leones pasan gran parte del día a la sombra ahorrando sus valiosas energías para la caza nocturna. Pero esta manada de Kenia emplea un método distinto. En la estación seca, la única fuente de agua en varios kilómetros a la redonda se encuentra en su territorio. Tarde o temprano, todos los herbívoros de la zona tendrán que acudir a estas orillas, movidos por la acuciante necesidad de beber. Así que, en lugar de perseguirlos en terreno abierto, lo único que deben hacer es esperar. Mientras el implacable sol abraza la tierra, las leonas vigilan el río resguardadas en la sombra. y la suerte les sonríe. Un grupo de antílopes se acerca con cautela. Pero un impala rompe una regla no escrita. Nunca bebas en solitario a plena luz del día. Con gran sigilo, las leonas toman posiciones. Una de ellas permanece visible. y en vez de atacar, simula retirarse. Viendo que su enemiga le da la espalda, el impala huye a toda velocidad. hacia el lugar donde le aguardaban las otras leonas. Toda la familia comparte la presa y disfruta del festín. Algunas manadas están compuestas por hasta 30 miembros que se disputan los últimos restos. El método empleado por cada depredador para abatir a su presa está determinado por muchos factores. Incluyendo las particulares adaptaciones anatómicas de víctimas y verdugos. Y en esta carrera armamentística evolutiva, la naturaleza ha creado animales prodigiosos. su velocidad máxima no alcanza el kilómetro y medio por hora. Pero este camaleón común es capaz de cazar presas rápidas y esquivas como abejas y saltamontes. Primero, escala hasta una posición que le permita otear el paisaje y a continuación y a continuación utiliza sus únicos e increíbles ojos. Es capaz de moverlos de forma independiente y escudriñar varias zonas al mismo tiempo. pero cuando divisa a una presa centra ambos ojos en ella, calcula la distancia que los separa y despliega su arma infalible. Su lengua puede duplicar la longitud de su cuerpo y tras volar a más de 100 kilómetros por hora alcanza a su víctima en menos de una décima de segundo. Su pegajosa ventosa succionadora le permite capturar presas de peso considerable. Las posibilidades de escapar son mínimas. Los depredadores más letales poseen sentidos muy superiores a los humanos. Algunos han desarrollado un arsenal de superpoderes que les permiten cazar incluso a ciegas. Los tiburones detectan las vibraciones empleando las llamadas líneas laterales repletas de sensores situados bajo la piel. Este tiburón de arrecife es capaz de detectar la energía bioeléctrica de un animal gracias a sus receptores frontales. tras millones de años de evolución el murciélago ha desarrollado un auténtico superpoder la ecolocalización una capacidad que le ayuda a detectar una presa en la más absoluta oscuridad. En esta cueva de Puerto Rico noche tras noche 300.000 murciélagos abandonan su refugio para cazar insectos. Un espectáculo incomparable. Los murciélagos atraviesan la boca de la cueva como un ejército al ataque. la ruidosa escuadrilla despierta el interés de otro depredador dispuesto a aprovechar la confusión. La boa de Puerto Rico inicia el acecho. Atrapar a un animal mucho más rápido que ella no es nada sencillo. Así que primero se desliza hasta la entrada de la cueva. Después se cuelga de una sólida rama y coloca su cuerpo en la trayectoria de sus posibles víctimas. Los murciélagos esquivan sus bauges. pero ella espera su oportunidad y cuando ésta llega cierra la mandíbula a la velocidad del rayo. La boa se enrolla alrededor del murciélago y lo asfixia antes de engullirlo. aunque en ocasiones los devora antes de morir. Y no se conformará con uno. Puede atrapar hasta siete murciélagos en una sola noche. El desfile de presas es incesante así que sólo es necesario abrir la boca y esperar. Algunas especies son maestras en este tipo de caza basado en la paciencia. Como la araña trampera. Un hábil depredador que no ha evolucionado en millones de años. Oculta entre los arbustos esta ingeniosa cazadora utiliza una técnica única. Primero excava un escondite en el suelo y después teje una trampa entrelazando su seda con la vegetación. El agujero queda sellado por una delgada tapa con una rudimentaria bisagra en un lateral para asegurar una salida rápida. La araña se oculta debajo y allí permanecerá perfectamente camuflada hasta que llegue una presa. Su paciencia no conoce límites. pueden transcurrir días, semanas o incluso meses antes de que una oportunidad llame a su puerta. Los insectos son el menú de numerosas especies y siempre intentarán huir si intuyen el peligro. Pero atenta a la menor vibración su enemiga no revelará su presencia hasta el ataque final. Este saltamontes cree estar a salvo de cualquier amenaza. la araña se lanza sobre su desprevenida presa y disfruta a puerta cerrada del jugoso premio a su larga espera. Esta cruenta escena parece extraída de una película de terror. pero a menudo la realidad supera a la ficción y aquí en Camboya encontramos un claro ejemplo esta tortuga de cantor mide casi dos metros de longitud solo sale a la superficie dos veces al día para respirar y pasa el resto del tiempo oculta bajo la arena sus mandíbulas tienen una potencia descomunal y su velocidad de ataque es vertiginosa pero se enfrenta a peces muy escurridizos así que decide enmascarar su presencia su cuerpo parece hundirse en el lecho del río y desaparece por completo ojos nariz y boca toman el aspecto de granos de arena no existe mejor arma que la paciencia para engañar a un pez precavido la tortuga pasa horas oculta fijando su atención en las potenciales presas si se descubre antes de tiempo los peces huirán y tendrá que recomenzar todo el ritual pero hoy es su día de suerte esta tortuga es uno de los cazadores más antiguos de la historia y lleva millones de años utilizando la misma técnica sin embargo existe un monstruoso depredador cuya destreza letal resultaba incomprensible no hace mucho tiempo la mordedura del dragón de Komodo no es muy potente tampoco es rápido pero puede sorprender a animales grandes como búfalos y ciervos pese a recibir un mordisco en una pata la presa logra escapar pero su atacante conoce un secreto el ciervo está sentenciado su saliva contiene venenos letales y anticoagulantes que aceleran la infección de la herida y la pérdida de sangre el dragón observa como su víctima se debilita tras varios días de agonía la presa perece el penetrante hedor de la muerte atrae a otros dragones que acuden presurosos a participar en el festín estos voraces reptiles comparten sus presas pero las discusiones entre los comensales son frecuentes su fuerza y peso corporal decidirán la cantidad de carne que le corresponde a cada uno su mortífera saliva les permite obtener grandes y variados trofeos pero muchos depredadores han ido adaptando su anatomía para poder dar caza a una reducida familia de presas en Taiwán una curiosa serpiente ha desarrollado una dieta específica en esta isla hay otras serpientes que se alimentan de babosas pero gracias a una extraña mutación esta parea satayal también caza caracoles para extraerlos de su caparazón esta especie ha desarrollado una mandíbula asimétrica con 20 dientes en el lado derecho y tan solo 11 en el izquierdo gracias a esta singular adaptación los propietarios de un caparazón cuya espiral gire en sentido horario tienen las horas contadas la serpiente se acerca con parsimonia sabe que su presa es tan lenta que no podrá escapar ataca empleando su característica mandíbula y poco a poco consigue extraer todo su cuerpo del interior del caparazón el caracol se resiste pero el arma secreta de la serpiente acaba imponiendo su ley no todos los depredadores poseen un aspecto tan letal algunos animales utilizan su fascinante belleza para atraer a sus presas hacia una trampa mortal la mantis orquídea ha elevado su técnica cinegética hasta un nivel extremo su cuerpo ha adquirido el mismo aspecto que una flor una delicada flor carnívora se mece como los pétalos de una flor al viento en espera de que una potencial víctima penetre en su campo de acción como esta desprevenida mosca incapaz de percibir que muy cerca de ella hay un depredador todas las mantis disfrutan de una extraordinaria visión sus enormes ojos poseen diminutos haces de células fotorreceptoras cuando detecta una presa estos se alinean hasta formar un punto negro y ya está lista para atacar pero no todos los depredadores pueden esperar a que el alimento se acerque de hecho la mayor parte de los cazadores deben perseguir a sus esquivas presas en Namibia el mamífero más veloz de la tierra siempre está al acecho aquí hay más que pardos que en ningún otro punto del planeta estos tres ejemplares jóvenes aún cazan en grupo deben desarrollar sus extraordinarias cualidades naturales antes de separar sus caminos su especialidad es la caza a toda velocidad sus garras les permiten agarrarse al terreno y sujetar a su presa tienen un cuerpo esbelto y un cráneo pequeño y sus grandes orificios nasales les permiten bombear grandes cantidades de oxígeno hoy han descubierto un grupo de ñus pero necesitan acercarse más para planificar un ataque las ondulaciones del terreno les permiten avanzar sin ser descubiertos uno de ellos realiza el primer movimiento y dispersa a la manada los guepardos pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora y avanzar más de 6 metros en cada zancada pero abatir a un ñu adulto no es una tarea fácil el guepardo solo puede mantener su velocidad punta durante unos 300 metros por lo que debe desencadenar un ataque fulminante bajo el abrasador sol africano el joven ñu intenta dejarle atrás pero su enemigo es más veloz el guepardo lo abate utilizando las garras de sus patas delanteras y a continuación lo asfixia con una dentellada letal bebiendo la sangre de sus presas y su propia orina un guepardo es capaz de soportar varios días sin agua en este árido entorno si quieres sobrevivir un cazador tendrá que ser más fuerte más ingenioso o más veloz que sus presas pero en esta batalla sin cuartel estas también han desarrollado mecanismos únicos de defensa para hacer frente a los depredadores sin embargo algunas especies prefieren no mostrar sus cartas hasta el momento de la verdad el dragón volador parece un lagarto común las garras lo convierten en un ágil escalador y su camuflaje casi perfecto evita que los depredadores lo descubran con facilidad pero ahora intenta llamar la atención para encontrar pareja el macho hace resplandecer su papada amarilla lo que no sólo atrae la atención de las hembras la serpiente verde de la vid es un depredador implacable sus copilas horizontales enfocan al dragón volador y calculan la distancia con precisión milimétrica su cuerpo sólo mide dos centímetros de grosor pero podría engullirlo de un solo bocado viendo que la serpiente se acerca el reptil despliega su arma secreta y haciendo honor a su nombre vuela hacia un árbol cercano su perseguidora no sale de su asombro este pequeño dragón es capaz de extender los pliegues de su piel y formar una membrana que le permite planear de un tronco a otro un sistema simple pero muy eficaz que se ha convertido en su única forma de desplazamiento y que le permite evitar el peligroso suelo del bosque esta mutación tan útil permite a este lagarto moverse con seguridad pero existe una perfecta máquina de matar cuya adaptación a la caza alcanzó el éxito en tiempos inmemoriales no ha cambiado en 85 millones de años este despiadado asesino puede medir 6 metros de longitud y pesar más de una tonelada hay 24 especies de cocodrilo y todas ellas combinan velocidad sigilo y potencia con unas mandíbulas letales sus ataques a cebras y ñus son espectaculares pero los peces son su principal alimento la región pantanosa de Brasil tiene una gran riqueza pistícola lo que ha permitido la insólita proliferación del caimán de anteojos se calcula que en sus ríos conviven 35 millones de caimanes se trata sin duda de la mayor concentración de reptiles de la tierra la capibara es una de sus presas más codiciadas estos gigantescos roedores están perfectamente adaptados a la vida en el agua pero son una tentación imposible de resistir una capibara adulta es demasiado grande para un caimán así que su objetivo son las crías esta madre se percata de que uno de sus hijos se ha separado del grupo e intenta avisarle el pequeño no puede plantar batalla a un enemigo tan poderoso muy pocos ejemplares jóvenes sobreviven en este entorno lleno de peligros sólo un 5% alcanza la edad adulta los cocodrilos son máquinas de matar que salen de caza cuando están hambrientos pero otros depredadores planifican la caza con antelación en la costa este de la patagonia las orcas ponen en práctica una de las técnicas de caza más arriesgadas del mundo animal un método que requiere valentía y mucha práctica su peso supera las 5 toneladas es uno de los depredadores más grandes del planeta y siente debilidad por las crías de foca y león marino los pequeños permanecen en la orilla jugando y chapoteando así que deben sorprenderlos en la misma playa su método de caza es asombroso pero su programa de aprendizaje es aún más sorprendente estos ejemplares adultos han traído a sus crías a una laguna para enseñarles a cazar crías de foca incluso antes de que éstas hayan nacido la colonia de leones marinos observa atenta las orcas las orcas adultas enseñan a los más jóvenes a llegar hasta la arena empujados por las olas y a volver a las profundidades cuando el espumoso mar retrocede es el turno de las crías aunque vaya en contra de su instinto se adentran con valentía en aguas poco profundas deben acercarse a la playa sin quedarse varadas es un aprendizaje poco habitual en el mundo animal estos elefantes marinos descansan al borde del agua pensando que no corren ningún peligro pero nadie está a salvo de un ataque sorpresa ni siquiera este desprevenido ejemplar adulto puede luchar contra una orca su elevado peso bastaría para alimentar a los pequeños pero las orcas no le conceden una muerte instantánea y piadosa prefieren utilizarlo para sus ejercicios de entrenamiento la presa es trasladada al centro de la laguna y allí es abandonada está aturdida pero creyéndose a salvo se dirige hacia la orilla y entonces comienza el espectáculo las orcas atrapan a la presa y luego la sueltan una y otra vez y ejecutan este cruel ejercicio durante horas cuando los adultos se han divertido lo suficiente llega el turno de las crías que de esta forma aprenden a cazar presas de gran tamaño bajo el agua una vez terminada la clase la foca es devorada muchas batallas humanas se ganan desde el cielo imitando a los depredadores aéreos tal vez los más peligrosos en esta montaña escocesa la liebre de montaña pasa casi inadvertida gracias a su pelaje de invierno pero a tres kilómetros de distancia un águila vigila sus movimientos su agudeza visual es ocho veces más potente que la nuestra la rapaz espera a que la liebre se aleje de su madriguera esta sigue buscando alimento sin saber que está siendo observada por fin el águila alza el vuelo sin apartar la vista de su objetivo ataca desde las alturas plegando las alas para aumentar su velocidad la liebre puede alcanzar los 70 kilómetros por hora y dejar atrás a casi todos los depredadores terrestres pero tras el halcón peregrino el águila real es la criatura más veloz del planeta y las probabilidades de escapar en terreno abierto son ínfimas el águila mata a su presa utilizando sus afiladas garras capaces de quebrar incluso sus huesos las aves de presa son las dueñas del cielo pero otras especies aladas han aprendido a cazar en escenarios muy diferentes algunas como los alcatraces capturan a sus presas bajo el agua estas gráfiles aves tienen una envergadura de casi dos metros al igual que el águila la ubicación de sus ojos les otorga una visión binocular que les permite calcular a qué profundidad se encuentran sus presas ha llegado el momento de zambullirse los alcatraces inflan los sacos situados entre los músculos y la piel para amortiguar el impacto y atraviesan la superficie del agua como si fueran torpedos a más de 90 kilómetros por hora una vez sumergidos se desplazan entre la maraña de peces otros depredadores se unen a ellos acosadas por los tiburones y por más de 5.000 delfines las aterradas sardinas se compactan aún más lo que facilita el ataque de los alcatraces es la mayor concentración de cazadores de todo el planeta en cuestión de minutos el banco desaparece el alcatraz necesita luz para localizar a sus presas bajo el agua pero en la espesura del bosque algunas aves han aprendido a cazar en la oscuridad las rapaces nocturnas poseen el oído más desarrollado pero esta especie carece de esa habitual agudeza auditiva así que ha desarrollado una técnica sin igual muchos de sus primos canalizan el sonido hacia sus oídos gracias a su rostro casi plano pero el del búho pescador se asemeja más al de un halcón y su principal y su principal superpoder es la vista su vuelo no es silencioso no posee el plumaje que permite a otros búhos volar hacia sus presas sin que éstas los detecten pero su alimento se oculta bajo el agua totalmente inmóvil observa la superficie sin pestañear atento al menor movimiento la época de lluvias ha llegado a Indonesia algunas partes del bosque han quedado anegadas y los peces exploran las aguas menos profundas en busca de alimento sin sospechar que sobre la oscura superficie una amenaza mortal se cierne sobre ellos cuando el agua está tan opaca incluso el más hábil depredador puede errar su objetivo pero no piensa volver a fallar su segundo intento alcanza el éxito sus afiladas garras matan casi inmediatamente al desventurado pez que poco después es engullido entero movidos por su instinto los depredadores han desarrollado extraordinarios métodos de caza pueden ser pequeños o gigantescos pero en cualquier momento y en cualquier lugar siempre habrá cazadores utilizando la velocidad el sigilo y su propio cuerpo como arma letal un difícil arte que han debido aprender para garantizar su supervivencia fin de